Azul Reproducidas ellas como en un sueño misterioso y vago Y en el cristal reproducidas ellas como en un sueño misterioso y vago Gozo en mi barca leje el doble halago, la doble gracia de las luces bellas Millón de ástaros y millón de huellas, se ilumina la senda en que divago Millón de ástaros y millón de huellas, se iluminan la senda en que divago Iluminan la senda en que divago El cielo es como el lago en nime oscuras, de la espuma copiolos a la máscara Y fin que tal mi mente pensativa, que vago entre dos lagos siempre azules Que voy entre dos cielos llenos de ástaros, no hay un cielo a mis pies y un lago arriba El cielo es como el lago en nime oscuras, de la espuma copiolos a la máscara Y fin que tal mi mente pensativa, que vago entre dos lagos siempre azules Me voy entre dos cielos llenos de ástaros, no hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba O hay un cielo a mis pies y un lago arriba